¿Por qué no nos vamos a revisar? Usted que estuvo allá en Kitsania este fin de semana. Así es. Bueno, voy a estar aquí de una vez. Adelante. Agradecerle a toda la gente que nos acompañó allá en Kitsania. También felicitar a ese montón de niños porque estuvimos en el Gap Talent, digamos, de Kitsania. Entonces, veamos esa nota que prepararon a continuación porque va a estar muy bonita. El estudio de Repetel Kids en Kitsania se llenó de muchos niños que demostraron sus habilidades musicales y artísticas en un talent show. Esto como parte de las actividades del 25 aniversario de Repetel en compatrocinio con Kitsania. Muy bonito, la verdad, la participación que hemos tenido en el Kitsania Talent. Es nuestro primer año de operación, el primer concurso de Kitsania Talent. Y nuestra idea es repetirlo todos los años. Para el evento se inscribieron más de 300 menores. De los cuales se preseleccionaron 20. Y se presentaron el sábado pasado en la réplica del Teatro Nacional en Kitsania. Desde muy chiquita me ha gustado cantar y me ha motivado mucho que por mi talento pueda conocerlo la gente y saber que me gusta y que pueda compartirlo. Yo canté Rolinda Deep y me sentí muy bien, muy segura y lo disfruté muchísimo. El jurado tuvo la dura tarea de elegir a ocho niños semifinalistas, quienes se someterán a una votación en la página de Facebook de Kitsania CR, del 29 de agosto al 27 de septiembre. Para el 28 de septiembre se tiene programado la gran final del Talent Show, donde se comunicarán quiénes serán los tres ganadores que recibirán excelentes premios, como un viaje a México y un pase anual a Kitsania. ¡Felicitaciones a todos esos niños! Muy bien, bravo por esa participación que tuvieron este fin de semana. Ayer estuvo Juez Duro, dicen que fue Pablo Gavas, y también Giovanni Linares, fue Juez, ¿verdad o no? Pues sí, tuvieras Gavas, qué duro. Lo mío, el más alto fue un 7. ¡Uy, qué bárbaro! Me llevaron de jurado, Alonso no podía hacerlo. No podía... sí, sí, sí. Mi compañero, el de derecha, era Giovanni Linares, puros 10. ¡Pero regalón! ¡Se lo merecía! ¡Se lo merecía! ¡Se lo merecía! No, la verdad que muy bien y los chicos con mucho talento, los que fueron a participar. Bueno, felicitaciones de verdad nuevamente a todos esos niños que participaron en esta actividad, recordando que forma parte de las celebraciones del 25 aniversario también de Repreteló.